Hola a todos, bienvenidos a este canal. Mi nombre es Jennifer Magali y hoy les voy a mostrar cómo hacer unas servilletas usando esta tela que una vez fue un hermoso mantel. Desafortunadamente terminó en la tienda La Segunda, que son estas tiendas donde las personas llevan todas las cosas que ya no necesitan o no tienen valor para ellos. Lo vi, estaba todo roto y pensé que nadie lo iba a comprar así que me lo traje y me puse a pensar qué podría hacer yo con este pedazo de tela y se me ocurrió hacer unas hermosas servilletas para mis amigas y para mí para las festividades del fin de año. También te voy a dejar un secretito de cómo coser con estos hilos decorativos que a veces puede ser un dolor de cabeza. No te olvides de suscribirte haciendo clic en la cajita que está debajo del video. Bueno, ahora vamos a empezar cortando cuadrados de 18 por 18 pulgadas. Déjame decirte que estas medidas son para servilletas grandes que se usan en mesas más formales. También no se olviden de pre-lavar su tela si la tela es nueva, especialmente si la tela es de algodón porque ya saben que el algodón se encoge un poco más que las otras telas. Y bueno, este mantel ha sido lavado muchas veces, me imagino, pero igual lo voy a lavar de nuevo y planchar después de cortar las piezas. Y también les quería comentar que el mantel está hecho de 53% de algodón y 47% de poliéster, lo que significa que es una tela muy exorbitante, es fácil de lavar, no se arruga fácilmente, es muy durable y resistente a las manchas. Y como esta tela tiene algodón y poliéster, lo tenemos que lavar con agua fría y planchar a temperatura moderada. Y bueno, a mí me gusta mucho la textura de esta tela, es una tela tipo sarga con estilo rígido, que se usa mucho en la confección de manteles. Y para esta tela estoy usando estos hilos decorativos que van a resaltar mucho en el borde de la tela. Ahora, estos hilos solo los voy a usar en las áncoras y vamos a tener mucho cuidado cuando estemos remallando con ellos, porque como son hilos decorativos, se van a devanar fácilmente del carrete. Yo no encuentro la malla que vino con mi máquina, así que si ustedes tienen la malla, úsenlo y así el hilo se mantendrá ordenado. Ahora, para la tensión, vamos a poner dos rayitas debajo del 7 para el áncora superior, 7 en el áncora inferior y 4 en la aguja derecha. El alimentador diferencial para esta tela plana lo vamos a dejar en 1.0, el largo de puntada lo voy a poner en 2 para que los hilos resalten más y el largo de puntada lo voy a poner en 5. Estoy usando la uñeta de puntada porque quiero que la costura esté un poco gruesa. Ahora, como estoy trabajando con hilos decorativos, voy a desactivar la cuchilla, moviéndolo todo a la izquierda y dejando la cuchilla en la posición más alta para que me sirva de guía cuando pase la tela por la máquina. La tela va a ir al costado de la cuchilla, no lo vayan a poner debajo de la cuchilla, sino al costado. Ahora vamos a coser asegurándonos que la tela corra justo por el costado de la cuchilla para tener una puntada de borde parejo. Ahora te voy a explicar la razón por la que no estoy usando la cuchilla. Este hilo decorativo es brillante y es suave y eso hace que el hilo esté en movimiento si no es sujetado. Así que al terminar de remallar un lado, voy a dejar una cola de cadeneta de hilo de más o menos media pulgada para que cuando empiece a remallar el siguiente lado de la servilleta, la máquina al comenzar a remallar ese siguiente lado pueda sujetar esa colita de cadeneta en el otro borde de la tela y prevenir que se vaya a descoser las esquinas. No sé si me explico bien, espero que sí. Si tienen alguna duda, déjenme saber en la caja de comentario por favor. Y bueno, al final con la ayuda de una aguja pueden esconder el hilo haciendo nudos para que la puntada no se vaya a descoser. Y bueno, una vez que terminamos nuestra puntada nos va a quedar así. Es una puntada muy bonita, son unos hilos decorativos brillosos que resaltan muy bien en este tipo de tela. Una vez que tenemos esto listo, lo vamos a decorar. Voy a usar este papel metálico y ustedes pueden grabar o cortar cualquier figura que ustedes quieran. Es muy fácil trabajar con este papel. Una vez que tengo las letras ya cortadas, las voy a poner encima de la tela. Las voy a colocar acá en la esquina, en esta posición. Y una vez que lo tengo ahí, voy a poner el papel manteca encima de la tela y las letras. Y voy a ejercer presión con la plancha caliente para que el papel se pegue a la tela. Una vez que está frío, voy a sacar el plastiquito y ya lo tenemos listo. Está muy bonito, nos ha quedado precioso. Y ahora nuestra servilleta se va a ver así en nuestra mesa el día de nuestro evento. Dime qué te pareció este tutorial. Por favor déjame saber en la caja de comentarios si tienes alguna pregunta acerca del tipo de tela o de los hilos que acabo de usar para este proyecto. No te olvides de suscribirte haciendo clic en la cajita que está debajo del video. Y ahora te invito a que nos acompañes en el siguiente video.